Pero mami dime tú, ¿por qué tu menú me vuelve tan loquito con el agua y el champú? Ay mami dime tú, ¿por qué tu menú me vuelve tan loco? Muy buenas familia, un día más, una reacción más, ya sabes que puedes seguir por Instagram que aparece por la parte inferior del vídeo. Has visto que he hecho una versión de Orna en español del artista The Weeknd, With Khalifa. Dejo en los comentarios, en el primer comentario fijado, en la caja de descripción, en todos los sitios, el link para que puedas ir, disfrutarlo y dejarme tu comentario con todo tu apoyo. Ahí lo espero, espero que lo disfrutes, de verdad. Vamos con Cristina Aguilera, este live en 2013 que me lo habéis dejado en Instagram, en los comentarios, en todos los sitios, así que como no, vamos a reaccionarlo. ¿Cómo va? Vale, presentación. Por cierto, decir que la persona que más me lo recomendó, voy a decir su nombre, y un saludo para Ricardo Castillo, que me lo recomendó muchísimo esto, este live, vaya. Lo tenía apuntado, me hacía ilusión mencionar. Guau, pero, a ver. Uff, van a mezclar las voces aquí, ¿eh? Que bonito va a quedar, ¿eh? Que voz, que voz. Guau, que bonito, eso es mío. Eso es súper difícil, ¿eh? O sea, cada uno lo está cantando en una nota. ¿Os fijáis? Eso se hace muchas veces cuando haces una canción, que lo cantas por una octava por arriba. Bueno, aquí no es una octava por arriba, no sé cuánto debe ser, pero para hacer un coro, que sea en una nota diferente, que quede bonito. Pero es muy difícil hacerlo en directo porque es muy fácil que se te vaya la tonalidad que está cantando tu compañero. La otra persona que esté cantando. Y en este caso lo están haciendo en directo y queda precioso y es súper difícil, de verdad. Ahora lo están cantando igual, ¿eh? O sea, no es todo el rato, obviamente. Lo han hecho en algún momento. El peonista, qué grande, cómo me mola, cómo lo vive. Oye, ¿por qué lo paro? Oye, ¿por qué? ¿Cómo lo paro? Oye, ¿no? ¿Cómo lo paro? Oye, ¿no? Oye, ¿no? Lo paro. ¿Qué? ¿Estás listo? Oye, ¿no? Oye, ¿no? Oye, ¿no? Qué bonito, qué bonito, qué bonito es Aparte de toda la música en directo y tal Me está pareciendo espectacular Muchísimas gracias a todos los que me habéis recomendado Y en especial a ti, Ricardo Por recomendármelo tanto Porque de verdad que es una pasada Say something, I'm giving up on you Say something, I'm giving up on you Say something Espectacular Nada más que añadir, eh Nada más que añadir O sea, me ha parecido hiper, hiper bonito Y sobre todo, esta parte Que quiero remarcar Oh, qué bonito esto Te lo juro que me encanta Eso que hacen aquí Y ahora siguen haciéndolo, eh No, aquí en abismo Aquí sí que se han diferenciado las notas Say something, I'm giving up on you Y sobre todo Una cosa que tiene este vídeo Que no tiene nada que ver con lo vocal Es la expresividad encima del escenario De los dos artistas Bueno, hay muchos artistas aquí, eh Porque hay todos los músicos y todo Pero me refiero De los dos protagonistas La expresividad que tiene en el escenario Cómo interpretan la canción Es espectacular Y es al final Cuando tú estás ahí en el directo O cuando estás viendo el vídeo Es de las cosas que más te transmiten Aparte de cómo lo están cantando Que es espectacular cómo lo cantan Pero de las cosas que más A mí en este vídeo me ha llegado Son cosas como esta Cómo lo interpreta Y esto de ahora Aún no Esperad Mira, mira Hasta se lleva la mano al pecho Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Es espectacular Mira, mira Mira, mira Mira, mira Bueno, bueno Es un show este vídeo Es una auténtica pasada Mira, mira, mira Mira cómo lo vive ¡Uh, uh, uh, uh! Mira, mira Mira, mira Y no lo puedo cortar ya No lo puedo cortar ya Me voy hasta el final Ya no? Ya no? Bueno, señoras y señores He tenido, o sea, sin querer He reaccionado prácticamente dos veces Al mismo show Guapísimo, de verdad guapísimo Espero que me dejáis Me sigáis dejando tanto en Insta Como en los comentarios de Youtube Siempre que puedo me voy metiendo a leerlo Y de verdad que, bueno Este mismo, ¿no? Este mismo vídeo Que he disfrutado como un enano Muchísimas gracias por estar ahí viendo esta reacción Suscríbete si no te has suscrito Que es completamente gratis y dejo en el Primer comentario fijado mi versión de Horná En español para que puedas Disfrutarla. Un besito, a donde estés Chao ¿Dónde vas? No te vayas Ya que estás aquí, entra en mi canal Que ahí puedes escuchar toda Mi música, ver todas mis reacciones Y todo mi contenido Y un poquito de apoyo, que es gratis Un like, suscríbete, completamente Gratis Pero yo quiero que tú te veas Y que te des cuenta Que era de verdad lo que prometí No te creas lo que te daron de mí Un segundo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!